Buenas tardes para todos. Es un placer estar acá. Gracias por la invitación a Red Hat. Y bueno, como ya Santiago nos puso muy arriba con la introducción, nos generó un poco de presión. Les vamos a contar un poco lo que hemos hecho en AGESIC con el desarrollo de la plataforma. Les pido unos minutos para compartirles un video y darles una introducción de lo que hacemos en AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico de Uruguay. Así que cuando quieran, adelante. AGESIC es una institución joven que lidera el desarrollo del gobierno digital y la sociedad de la información y el conocimiento en Uruguay desde Presidencia de la República. Así como Uruguay tiene una política económica y una política sanitaria, Uruguay también tiene una política digital. Y esa política digital ha sido el eje de las acciones que hemos tenido en los últimos 10 años. Con compromiso y profesionalismo, buscamos innovar y hacer más eficiente las formas en las que te relacionás con la administración pública. incorporando tecnologías digitales y mejores formas de trabajar. Todo lo que hacemos se basa en nuestro principio rector, transformación con equidad. AGESIC enfoca gran parte de sus esfuerzos en el gobierno digital. Es una tarea enorme, pero es parte del desarrollo digital de un país. Somos una de las instituciones responsables del desarrollo de la política digital del Estado y del Uruguay digital. Todos los proyectos en los que trabajamos tienen objetivos claros y resultados constatables. Están expresados en agendas y planes de acción a los que todos podemos acceder. Además, generamos guías y procedimientos para impulsar el avance del gobierno digital en toda la administración pública. Para esto trabajamos en equipo con los organismos, generando buenas prácticas, metodología, modelos y herramientas que permitan gestionar el conocimiento y desarrollar una red de contactos que potencie la transformación digital que estamos viviendo. Algunos de nuestros objetivos estratégicos son impulsar el gobierno abierto, facilitar el relacionamiento con el Estado, integrar digitalmente a los distintos organismos, fortalecer el ecosistema de ciberseguridad, simplificar los trámites mejorando los servicios y aportar soluciones informáticas innovadoras. Para eso, todos los días estamos atentos a los avances tecnológicos. Investigamos tendencias, probamos y seleccionamos productos innovadores para generar nuevos y mejores servicios para las personas. Apostamos en la innovación para lograr cambios en la calidad de vida de las personas, obligándonos a repensarnos día a día como institución. Así es que hoy, Uruguay lidera la región en indicadores clave de desarrollo digital y es referencia en el mundo. Conoce más sobre cómo trabajamos por la transformación con equidad en agcic.u.i ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Como comentaba el video, la agencia lidera el desarrollo digital de Uruguay y desde hace ya varios años tenemos el orgullo de poder estar liderando en todos los índices en todos los índices de gobierno electrónico, gobierno digital y desarrollo digital en la región. También desde el año pasado tenemos el orgullo de pertenecer al D7, el Digital 7, que es el grupo de países con mayor desarrollo digital en el mundo, donde compartimos un espacio con Estonia, con Inglaterra, con Israel, con Nueva Zelanda, con Canadá, Uruguay y Corea, donde los líderes de gobierno y los técnicos que estamos relacionados con esto intercambiamos conocimientos, buscamos sinergias y tratamos de seguir mejorando el desarrollo de cada uno de los países. Todo lo que hacemos está expresado en distintas agendas, la agenda de Uruguay Digital, hoy estamos en nuestra cuarta agenda, que presenta estrategias, metas y objetivos bien claros que nos van guiando en el desarrollo de la política digital del país y a su vez también en planes de gobierno digital, hoy estamos en el plan de gobierno digital hasta el 2020, donde fuertemente buscamos trabajar la equidad como uno de los objetivos mayores de nuestro trabajo y a través del uso de las tecnologías, simplificar y dar igualdad en el acceso a la información y a los servicios digitales del país. Es así que el despliegue de infraestructura es fundamental para eso, el nivel de acceso a la conectividad a Internet en Uruguay es elevado y también nos permite acelerar determinados procesos en el acceso a los servicios públicos. El gobierno fuertemente está trabajando hoy en transformar los servicios públicos, es una de las iniciativas más fuertes que plantea el plan de gobierno digital 2020. Tenemos como objetivo, cuando el presidente tomó el mandato en 2015, nos planteó digitalizar el 100% de los trámites de la administración pública. Es así que definimos el plan de trabajo, hoy en día nos encontramos a mitad de camino, con un nivel de avance también asociado con eso, estamos en la mitad de los trámites de punta a punta de la administración central. Venimos trabajando también en unificar el acceso a la información, la arquitectura de información de los portales de gobierno y en brindar un acceso omnicanal a la ciudadanía a los servicios. Desplegando servicios digitales, pero también universalizando y tratando de tener una visión holística sobre los contactos que se pueden dar a través del teléfono, a través de la manera presencial, etc. Es en este contexto del trabajo de la universalización de los servicios, del despliegue de servicios digitales, que viene OpenShift a ser parte de toda esta historia. Y ahí, bueno, con Maxi y con Santiago le vamos a contar un poco más cómo venimos trabajando con esto. Buenas tardes. Un poquito de historia, como para ponernos en contexto. Hoy cuando escuchábamos a Roldán de mañana, veía muchas similitudes, un poco atemporales, de acuerdo a cómo lo hicieron ellos, pero en varias cosas muy parecido. Bueno, vamos a remontarnos al año 2010, donde se define la agenda digital y un punto fuerte que se define es la consolidación de los recursos de TI del Estado. Para eso, en el plan de gobierno, se define la consolidación del inciso de presidencia. Y ahí se empieza a trabajar fuertemente en llevar todas las dependencias de presidencia de la República a un mismo edificio. Es ahí que para 2011 se trabaja en la creación de un data center, el cual iba a consolidar los diferentes data centers que había en todo lo que era presidencia de la República. En ese momento se hizo un relevamiento muy fuerte de los recursos que tenía, es decir, lo que venía a este data center. Y empezamos a ver que muchos de estos organismos ya estaban en una fase de virtualización, por ejemplo. Ya estaban bastante avanzados. Algunos seguían en Vermetal, algunos seguían con cosas bastante viejas, pero habían varios que estaban bastante avanzados. En ese entonces empezábamos a hablar un poco de lo que era nube, el concepto parecía muy vago por ahí, y algunos primeros participantes en lo que era infraestructura como servicio. En ese momento, creo que es cuando se funda OpenStack, y algunos proveedores tenían alguna solución. Para el año 2012 se conceptualiza lo que es el concepto de nube de presidencia, buscar dar servicios a todo lo que era presidencia de la República, y el primero que se empieza a trabajar fuertemente es infraestructura como servicio. Ahí se define ir por una solución de un proveedor, y se comienza lo que sería el proceso de licitación para adquirir lo que es el hardware y el software. En el Estado, calculo que acá será igual, los procesos son lentos, esto lleva un tiempo, casi un año les diré. Y para 2013 teníamos pronta lo que sería la primera plataforma base de infraestructura como servicio. Ahí se decide hacer la primera migración fuerte, que es lo que es la plataforma de gobierno electrónico, que es una plataforma gobernada por AGESIC, donde se brindan diferentes servicios para organismos, para ciudadanos, y se hace esta primera migración, consistía más o menos en unas 300 máquinas virtuales, esto se hace en torno más o menos de dos meses, y fue, la verdad, bastante exitosa, se pudo hacer, es decir, en ese momento el proveedor de conectividad nos dio una banda ancha bastante importante para esa época, para poder hacer todo en línea y no tener que andar mudando equipos físicos, y eso ayudó bastante. Para el año 2014 se continúa con la migración del resto de los organismos. Esto fue medio complicado, algunos, la verdad, un poco de resistencia, es decir, el hecho de sacarlos de su data center, los hacía sentir como iban a perder gobernanza, perder un poco de visibilidad de sus recursos, pero de a poquito los fuimos convenciendo, fueron viniendo, empezaron a ver este mundo que en parte era mejor, que les sacaba responsabilidad, que les daba tiempo para otras cosas, para el negocio, y fue así que para 2014 se termina de migrar el 100% del inciso de presidencia. Para que tengan una idea, hoy en día estamos en unas 3.000 máquinas virtuales y más de 150 soluciones que se dan desde la nube de presidencia. Al tener toda esta infraestructura y toda la visión ahora sí unificada de lo que era Presidencia de la República, empezamos a entender, empezamos a entender que el 75% del sistema operativo era Linux, que había un 40% de bases de datos MySQL, bueno, empezamos a ver datos y empezamos a ver que había más posibilidades de consolidar, de seguir optimizando esos recursos que teníamos. Ahí fue que se empieza a hablar un poco de plataforma como servicio, subir un nivel, es decir, sacarle más responsabilidad a las TI de cada unidad ejecutora, y es ahí que se empieza a hacer, como en el 2011 con IAS, un estudio de estado del arte de lo que era plataforma como servicio. Varios actores en la vuelta, y se decide en ese momento que lo que estábamos maduro y lo que cubría el mayor espectro de tecnologías, como las que estábamos usando nosotros, era OpenShift. Para el año 2015 se definió nueva agenda, ahora con ciertos puntos como es el gobierno cercano y el gobierno confiable, gobierno cercano muy fuertemente relacionado con lo que contaba Javier de trámite 100% en línea, gobierno confiable, muy apuntado a la seguridad, y entendíamos que una plataforma como servicio permitía llegar un poco más en eso y dar una plataforma que podría responder mejor a las necesidades que íbamos a tener con todo lo que tenía que ver con trámites en línea y con la seguridad que teníamos que dar. Es ahí que se decide hacer la adquisición de hardware y software, de plataforma como servicio. Algunos se preguntan por qué hardware, porque varios me han dicho y por qué no pusieron PAS arriba de IaaS. La verdad en ese momento desconocíamos mucho, teníamos muchas dudas de lo que era OpenShift, había muchos cambios ahí en conceptos. Hay todavía la parte, creo que todavía estaba en 2.0 y no había hecho el cambio a lo que era contenedores, a la parte de Docker. Y decidimos ir por hardware para no tener ningún contratiempo con lo que tenía que ver con infraestructura como servicio. Año 2016, tenemos la primer implantación así, digamos, como para poner piloto, que era una 3.0. Y ahí se empiezan con las primeras migraciones. Se empieza con lo que es Agenda y Simple, que es Agenda electrónica para lo que es agendar trámites en Estado. Y Simple, que es el moderador de trámites, que son los primeros servicios que se empezaron a dar para los organismos. Aquellos organismos que no tenían infraestructura para modelar trámites, se los ofrecíamos a la GSI. Trajimos eso, lo teníamos en infraestructura como servicio, lo trajimos, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que no podíamos hacer mucho. Porque no estaba nada de eso, estaba pronto para ir a la plataforma como servicio. Ahí nos dimos cuenta que habíamos encarado de una visión muy de infraestructura, muy de infra. Es la gente de infra fue la que hizo OpenShift. Y ahí nos dimos cuenta de que el cliente había cambiado. Porque en infraestructura como servicio el cliente era el sysadmin, el cliente eran los equipos técnicos, era la misma gente que administraba el data center. Que los reconvertimos, les enseñamos a trabajar en infraestructura como servicio. Pero con plataformas ya no. El cliente principal era el desarrollador. Particularmente en AGESIC los desarrollos son afuera, es outsourcing. No tenemos equipos de desarrollo interno. Entonces esto era más difícil. Ahí es donde empezamos fuertemente a trabajar en metodologías, se empezó a hablar de todo lo que era DevOps, empezamos a ver cómo podíamos acercar, entender mejor nosotros qué es lo que daba esta plataforma y cómo podíamos acercar a esos equipos de desarrollo. Para el año 2017, ahí dice IAGE distribuido, se empieza a trabajar con lo que es tener una segunda ubicación y preparar la plataforma para tener más ubicaciones geográficas. Era un debe que teníamos. Y se da el primer caso de uso que nosotros llamamos exitoso. Exitoso porque está en producción, está andando hoy en día, pero exitoso porque también se aplicaron muchas cosas de metodología. Que eso fue creo que lo más importante. Es el caso un poco que vamos a tratar hoy, que va a hablar Santiago, y arrojó mucho de guías prácticas, recomendaciones, qué pasos a seguir, según el estado en el que estás, cómo ir acercándote a esta plataforma. Situación actual. No vamos a profundizar mucho. La idea nuestra es más ir con el caso de uso y contarles lo que fue la experiencia que tuvimos. Actualmente estamos en 3.6. Tenemos un clúster que se usa para todos los ambientes. La única salvedad es que lo que sería la parte de la región de APP nodes, ahí adentro hay definidos nodos para producción, nodos para todo lo que tiene que ver con testing. Se ha separado a ese nivel. Lo que sí se preparó es una plataforma de testing. Hoy contaba Roldán aquello de que ir de 3.0 a 3.1, ir cambiando de versión, va dejando un poco de residuo, digamos. Y bueno, queríamos tener una plataforma al lado para empezar de cero y probar lo que era la instalación de cero, una nueva versión, o para entender si podíamos ir, no sé, de 6 a 3.7 sin tener que hacer un deploy entero de vuelta. Plataforma de monitoreo es algo que desplegamos, todo el stack LK, que era algo necesario, darle esa visión. Algo que nos reclamaban mucho de los desarrolladores que empezaron a trabajar es, me estoy perdiendo de cosas, no puedo ver los logs concentrados, tengo que entrar a cada container. Bueno, escuchamos y entendimos que era una necesidad. Y la otra parte fuerte es el HCI. Y infraestructura hiperconvergente, eso tanto como para plataforma como servicio, como para infraestructura como servicio, es una decisión que tomó la agencia hace unos dos años, de ir por ese camino, estamos dejando de lado lo que es SAN, es la realidad, tenemos, pero estamos trabajando, pero estamos yendo fuertemente a lo que es infraestructura hiperconvergente, no solo porque la experiencia fue buena, sino también porque nos ha ayudado mucho con los procesos de compra. Para nosotros comprar un servidor no es tan complicado, es algo que está estandarizado, es algo que sale bastante rápido, un año, pero es rápido. Cuando estamos comprando un storage o algo, por ejemplo, tenemos cuatro marcas de storage y ocho modelos diferentes. Cada uno con su consola ha sido algo bastante engorroso de administración. ¿Qué estamos haciendo para mejorar la plataforma? Bueno, geodistribución. Ahora sí nos estamos posicionando arriba de IaaS, la geodistribución de IaaS generó una capa de red bastante interesante, y bueno, la estamos aprovechando y nos estamos apoyando en esa capa, y ya yendo a una versión 3.9, no sé si 3.10, por ahí tenemos a la gente que instala, así que vamos a discutir con ellos. Hemos generado lo que llamamos una DevBox, una caja de herramientas para el desarrollador, donde estamos generando unas guías para sandboxing y migraciones. Es decir, lo que tenemos en IaaS, ¿querés pasarlo a paz? Bueno, algunas guías de cómo hacerlo, un checklist para ver en qué estado de madurez está, cuánto te costaría si tenés que hacer de cero la aplicación, o si estás muy cerca y con algunos cambios la podés pasar. Sandboxing para... Muchos ISanmin se nos quejaban de que no es tan fácil comer una máquina y levantar un container, levantar un container acá de determinada solución que está pronta para probar. Bueno, un poco guiarlos para que eso pueda suceder en OpenShift, también queremos que usen la plataforma para eso. Trabajamos mucho, sí, con lo que son templates de CICD. Entendemos que ahí es una parte que nos sirve mucho a nivel agencia, para agregar controles de calidad. Es decir, hoy en día los entregables que recibimos no tienen un ciclo de desarrollo definido, llega en diferentes formatos, y entendíamos que de esta manera, y dejando determinados pipelines definidos, ya con definidos control de calidad, con pruebas unitarias, control de código estático, eso estandariza un poco y es algo que fácilmente se puede poner un pliego, de manera que la empresa que se presenta va con estas condiciones. Y algo que estamos trabajando ahora es la parte de base de datos. Al día de hoy, las soluciones que tenemos arriba, no son muchas, pero todas las que tienen con base de datos están en infraestructura como servicio. De a poco queremos ir viendo, la plataforma de a poco también va evolucionando y va dando confianza para traer esas bases de datos hacia lo que es OpenShift. Casos de uso 2 más N. Cuando vi esto, el 2 más N, porque no le puse yo el título, fue un compañero que dice que ingeniero, y no entendía y ahí ahora se los explico. Bueno, tenemos dos casos de uso, uno es trazabilidad, que es el que vamos a hablar hoy, es un sistema para llevar de manera centralizada el registro de los pasos por lo que ha transitado cada proceso. Fácilmente con este sistema uno puede saber un trámite en línea en dónde está, quién lo tiene, cuál fue su última acción, su último movimiento y el próximo. Y de Uruguay vendría a ser el single y salón del Estado, va a permitir a través de un único usuario acceder a todos los servicios del Estado. Esto está corriendo sobre OpenShift. Y después los N son las varias pruebas de conceptos que estamos haciendo. Con soluciones que están en infraestructura con servicio, con soluciones nuevas, con pequeños desarrollos. Bueno, estamos tratando de darle toda esa vida a la plataforma. Hoy lo que vamos a hacer fuerte, hincapié, es en trazabilidad. Trazabilidad es un buen caso para nosotros porque tiene mucho de metodología. Y es algo que estamos trabajando muchísimo en AGESIC. Y eso es con lo que estamos logrando captar más interesados y que traigan soluciones para la plataforma. Santi. Buenas, ¿se escucha? ¿El barrio? ¿Cuál es Maxi? Verde. No, ahí. El verde. Bien. Bueno, ya describieron un poco lo que es trazabilidad. Trazabilidad en realidad nace en el 2015, con el nuevo gobierno, cuando se pone el objetivo de digitalizar el 100% de los trámites. Otro de los objetivos es que los trámites, a su vez, pudieran ser trazables y que cada ciudadano pudiera, en cada momento, saber en dónde está su trámite, sobre todo cuando trasciende las fronteras del organismo en el que lo inició. Entonces, en el 2015 arranca el desarrollo. Es un desarrollo que se realizó siguiendo prácticas de metodologías ágiles, con una arquitectura, con una arquitectura, si bien estaba bastante moderna en lo que es microservicios, o sea, estaba bastante alineado a microservicios, al momento de despliegue, se desplegaba de forma tradicional, como un bloque. Porque se hicieron las primeras puestas en producción, fueron tres, o sea, una cada seis meses, más o menos. Y las actividades de calidad fueron puntuales y a demanda. Y también basada mucho en evidencia documental. Eran pruebas de calidad, funcionales más que nada, no se hacían pruebas de código ni de performance funcionales, pero no de código. Así que esa fue la primera instalación de trazabilidad que se hizo en infraestructura tradicional de servidores. No se hizo sobre OpenShift. En determinado momento, la plataforma estuvo lo suficientemente madura como para plantearnos, bueno, ¿qué ponemos arriba de la plataforma ahora que tenemos la plataforma OpenShift productiva? Y, bueno, corrimos algunos checklists que ya habíamos hecho las experiencias que comentaba Max y algunas aplicaciones que habíamos intentado llevar a la plataforma de forma con poco éxito. Esos checklists los habíamos ajustado para correrlos nuevamente ahora. Corrimos los checklists y nos dieron que la solución de trazabilidad era una solución adecuada, cumplía con los requisitos necesarios como para poder ser llevada a la plataforma. Luego, como cualquier aplicación nueva de reciente ingreso, tenía una necesidad constante de evolución. El equipo de desarrollo se mantenía básicamente estable. Tenía el conocimiento adquirido reciente. Y, bueno, como otras oportunidades que tuvimos para seguir adelante, fue el apoyo de la dirección. Y el equipo técnico, en realidad, estaba realmente comprometido y le motivaba mucho el proyecto. Creo que el único que no estaba muy convencido era el Product Owner. Pero ya ahora le preguntamos y no se arrepiente de la decisión. ¿Qué hicimos diferente en trazabilidad respecto a otros proyectos? Lo primero es involucrar a más gente desde el principio del proyecto. Es el caso de los sysadmins. No solo, o sea, pusimos equipo de sysadmin, no solo con la visión de trazabilidad como aplicación, sino desde la plataforma. Después pusimos un equipo responsable de Cuba, encargado de automatizar pruebas, también desde el principio. Y luego un rol que para nosotros fue clave, que no encontramos un nombre más feliz que Coach Metodológico, que fue una persona que tenía muchos conocimientos teóricos de metodologías ágiles y de DevOps. Y que fue el encargado de bajar todo ese conocimiento a la práctica y retroalimentarse para poder empezar a generar buenas prácticas y guías que hagan que esto sea sustentable para futuros proyectos. Y, bueno, en general, lo que tuvimos desde AGESIC es un involucramiento mayor al habitual. Una cosa que no mencioné es que esto nosotros tercerizamos mucho y el desarrollo de esto lo hacemos mediante proveedores. AGESIC define y valida, pero la fuerza de trabajo normalmente es de proveedores en lo que es desarrollo. Y en este proyecto particularmente tuvimos un involucramiento bastante mayor al habitual. Bueno, ¿cómo hicimos el cambio de lo que fue de infraestructura como servicio, de plataforma como servicio? Bueno, lo primero fue definimos una estrategia. Recuerden que había dicho que la arquitectura ya estaba en microservicios. Lo que hicimos fue definir bien los microservicios, llevarlos a contenedores, llevamos la aplicación. Básicamente lo que hicimos fue reprodujimos la aplicación tantas veces como microservicios teníamos y apagamos funcionalidades. Se desarrollaron interfaces para que se puedan consumir entre sí. Y esa fue nuestra primera versión de trazabilidad. O sea, esa iba a ser, en realidad, acá estamos hablando de estrategia, la primera versión de la solución de trazabilidad sobre OpenShift en contenedores con microservicios. Definimos herramientas. En el mundo de herramientas se abre un abanico gigante. Lo importante para nosotros es entender qué es lo que queríamos cubrir con las herramientas, qué tipo de pruebas, las pruebas de calidad, de performance, de texto unitario, de análisis de código estático, de automatismo. Bueno, definimos qué tipo de herramientas necesitamos. Después el proyecto mismo fue el que se fue encargando de definir cuáles eran las herramientas que se adecuaban a eso. Definimos la metodología, cómo las distintas personas iban a interactuar, cómo se iban a dar cuenta cuando había una versión, cuáles iban a ser los disparadores. Definimos, implementamos pipelines. Comenzamos por pipelines sugeridos en la documentación de Red Hat y los hemos ido evolucionando con el correr del tiempo. Luego aplicamos la estrategia, la adaptamos a contenedores y un día lo que hicimos fue migramos de la plataforma vieja a la nueva. Y a partir de ahí empezaron todas las ventajas de estar sobre la plataforma y con una metodología de mejora continua. Aquí es un poco a dónde llegamos. Vamos a una arquitectura de microservicios, actividad de calidad automatizadas y prácticas de integración continua y liberación continua. No nos estamos animando mucho a hacer despliegue continuo, pero creemos que en breve está ahí, están las gateras. Los beneficios, bueno, un poco son los esperados para la plataforma. La frecuencia de entregas se multiplicó por cuatro. Recuerden que liberamos cada seis meses, ahora estamos liberando cada menos de mes y medio y corrimos los cuellos botellas también. Ya los cuellos botellas no están ni en las áreas operativas, que son los encargados de poner en producción, ni en las áreas de calidad que estaban al último momento probando todo. Ahora está más que nada en el desarrollo y en la frecuencia con la que van liberando versiones. La mejora operativa también es notoria. El tema de la inmutabilidad de los contenedores. Ya no existen las discusiones en mi ambiente, que por ahí leía, en mi ambiente esto funciona y acá no. No, ahora los contenedores son inmutables y si funciona en un lugar, funciona en el otro. Se acabaron esos roces entre operaciones y desarrollo en ese aspecto. Por supuesto que poner en producción ahora es mucho menos costoso en tiempo. Antes, para poner la aplicación en producción, básicamente la planificábamos semanas, lo planificábamos para un día fuera horario, hacíamos un control de cambio, lo probamos en preproducción, todo eso llevaba semanas y trabajo fuera de hora. Y hoy en día realmente apretás un botón y en minutos tenés la aplicación funcionando. Por supuesto, todo esto requirió una automatización importante y una inversión de automatización importante. O sea, nada es mágico, ¿no? Pero el día D más uno es algo que realmente se valora. Se generó un poco la ruptura de silos funcionales, o sea, se generó mucha sinergia entre operaciones y desarrollo para este proyecto. Y mejoró la calidad de lo entregado. Porque esto también es un punto importante. Porque cuando el negocio aprieta, los equipos de desarrollo a veces pueden avanzar un poco más rápido, pero ven degradada la calidad. Y en este escenario donde las actividades de calidad están automatizadas, es muy difícil evadir esos controles. Entonces, aseguran que lo que llega a producción es de mejor calidad. Bueno, algunos inconvenientes que tuvimos en el camino. La curva de aprendizaje es empinada. O sea, para todos los que nos metimos en este baile, nos costó un poco más. O sea, no dejábamos de hacer las actividades anteriores. Entonces, como que se nos hizo bastante costoso la adopción de la herramienta y de todas las herramientas que vinieron junto con OpenShift, ¿no? Y, bueno, la evolución vertiginosa que tiene el producto no colabora también en ponernos al día en, no lo quiero decir como algo malo, todo lo contrario, pero digo, en llegar al estándar que nosotros nos sentiríamos cómodos de decir, bueno, yo lo domino el producto de la A a la Z. Y el último inconveniente que tuvimos fue que la base de datos siga en servidores de infraestructura tradicional, lo cual, una vez que ves las ventajas de la plataforma, lo que más queremos es traer la base de datos a PAS y que pueda autoescalar y desplegarse tan rápido como lo ha desarrollado la aplicación. Algunas lecciones aprendidas. Para nosotros fue muy bueno que el equipo de desarrollo también se involucre en la plataforma, conozca sus contades y aprenda a desarrollar para la plataforma. Cambia sustantivamente el monitoreo para quienes venimos del mundo de la infraestructura y estamos acostumbrados a monitorear RAM, CPU y el tiempo de vida que está el servidor prendido. Eso ya no tiene sentido. Hay que cambiar un poquito el switch y pensar más en servicios, en usuario final y en estado de salud de la plataforma. Y, bueno, por último, comentar que en realidad todo este caso de uso en realidad es un combo que se forma por OpenShift como plataforma, metodologías DevOps o con prácticas DevOps y arquitectura de microservicio. O sea que las ventajas son del combo, pero OpenShift realmente es un habilitador para que se sigan ese tipo de lineamiento de arquitectura y este tipo de prácticas de desarrollo y operación. Y al revés también, o sea, hacer el seguimiento con estas prácticas, tipo tener equipos DevOps, hace que sea bastante más fácil la adopción de la plataforma OpenShift. Así que creo que por acá. Gracias. Se lo sacan abajo, no hay ningún apuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.